Desde la cabecera de un cohete a un reloj de mesa, la mayoría de los objetos que utilizamos están hechos de microchips. El confinamiento mundial de 2020 ha provocado un aumento sin precedentes en los pedidos de microchips, por lo que se ha colapsado la industria mundial. Los precios de los microchips han subido con picos de hasta el 30% en los últimos 12 meses. Muchas fábricas que utilizan microprocesadores han retrasado su producción o han cerrado temporalmente, incluso en España. Esta crisis que amenaza a los consumidores pone en evidencia las debilidades de una tecnología que podría haber llegado a su techo. Un microchip es una muy muy sutil lámina de silicio donde está impreso un circuito. Esta lámina está recubierta por un encapsulado de plástico o cerámica del que salen unos conectores que permiten conectar a otros microchips. En 1958, el ingeniero Jack Kilby, empleado de Texas Instruments, consiguió por primera vez integrar muchos transistores en el mínimo espacio posible. Un año después, en 1959, otro ingeniero, Robert Noyes, lograba el primer circuito integrado comercialmente viable en la fábrica de Fairchild en San José de California, el primer gigante tecnológico de Silicon Valley. Según la Asociación Americana de la Industria de Semiconductores, el 80% de la producción mundial se concentra en Asia. Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, tiene siete fábricas, pero el ensamblaje final de sus piezas se realiza en las instalaciones de China, Vietnam y Malasia. Además de Intel, existen solo dos fabricantes capaces de fabricar chips de última generación, Samsung en Corea del Sur y TSCM en Taiwán. Pero hay una diferencia importante entre estos tres fabricantes. Intel y Samsung hacen todo el proceso, diseñan y fabrican. TSMC tiene instalaciones de última generación, pero no diseña nada, solo produce por encargo. El coste de una fábrica puntera de microchip ha aumentado en los últimos 20 años. En los 2000, la inversión de poner en marcha una fábrica de microchip era de un billón de dólares. La compañía TSMC estima que el coste total de la planta que servirá para construir los microchips más potentes alcanzará un coste total de 20 billones de dólares. El presidente de Intel, Botswan, ha expuesto las debilidades del sector en una carta dirigida a Joe Biden antes de dejar su cargo. Estados Unidos, si bien mantiene el liderazgo en el diseño de nuevos componentes, cuenta con apenas el 12% de toda la producción mundial. Biden ha anunciado una inversión de 50 billones de dólares para relanzar esta industria estratégica y ha convertido los microchips en una prioridad de seguridad nacional. El objetivo es reducir la dependencia del extranjero en Europa, con menos del 10% de la producción mundial. Está al margen ahora de esta competición y es el más expuesto a la escasez global. El objetivo de la Unión Europea es doblar su capacidad antes de 2030. Intel estaría dispuesto a abrir una nueva planta en Europa continental, pero pide un subsidio de 8.000 millones de euros. Pero la industria de los microchips se enfrenta a otro importante obstáculo. La ley de Moore, según algunos especialistas, estaría empezando a fallar. En 1965, Gordon Moore, el cofundador de Intel, formuló la ley que lleva su nombre. Según los cálculos de Moore, cada dos años se duplica el número de transistores que puede contener un microchip. Esto ha permitido construir ordenadores cada vez más potentes y menos caros. Sin embargo, a partir de 2010, el ritmo de la innovación ha empezado a ralentizarse. En 2015, el CEO de Intel, Brian Kosinic, reconoció que el salto para miniaturizar los componentes de manera rentable era cada vez más difícil. Y es que para crear un microchip de última generación se utiliza la litografía ultravioleta extrema. Una tecnología muy cara y muy complicada que se emplea en pocas fábricas. El consejero delegado de NVIDIA, Jensen Juan, es uno de los gurús tecnológicos convencidos de que la ley de Moore ya no funciona, y que se necesitarán 10 años para doblar la capacidad actual. Jensen Juan está convencido de que el rendimiento de los procesadores seguirá mejorando cada dos años, pero lo hará gracias a la inteligencia artificial independientemente de la arquitectura física. El pasado septiembre, el editorialista de Wall Street Journal, Christopher Mintz, llamó esta previsión la ley de Juan. Esto nos lleva a la última revolución en el sector, los microchips de diseño. El chip estándar que probablemente utiliza tu ordenador está diseñado con arquitectura de 10 nanómetros. Se introdujo masivamente en el mercado en 2016 y se podría considerar un microprocesador genérico, que se puede utilizar sin problemas en el ordenador de un coche o de un televisor. Las Big Techs como Apple, Amazon y Google están diseñando sus propios microchips con el objetivo de mejorar la integración entre todos los componentes de un dispositivo. Es el caso del microchip de 5 nanómetros que se empezaron a fabricar ya en 2020 y que se utilizan en el iPhone 12, en Huawei Mate 40 o en los procesadores M1 de MacBook. De momento la mayoría de los objetos que nos rodean no necesitan chips tan sofisticados. Aun así, las dificultades en la creación de microchips avanzados y baratos y la localización de las fábricas más especializadas en dos o tres países representan dos grandes obstáculos que podrían retrasar la difusión de tecnologías avanzadas en un horizonte de tiempo cercano. Gracias. 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 Gracias.